¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal. A ver, os comento, como bien estáis viendo en pantalla, acabo de anunciar en escasos minutos Rainbow Six la cuenta de Rainbow Six España que mañana tendremos evento disponible, nuevo evento en Rainbow Six. Como ya comentamos por filtradores, mañana tendremos un nuevo evento del 26 de abril hasta el 17 de mayo disponible para absolutamente todo el mundo. Cuando acabo de bajar de hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio, este vídeo no va a pasar por edición alguna por el hecho de que ahora mismo tengo un vídeo procesándose para esta semana. Así que no lo puedo cancelar y como digo, este vídeo se va a subir tal cual. La cámara también os tengo que comentar que está un poco rara, no sé, hay veces que me desenfoca y se tira mucho tiempo desenfocada, pero bueno, es lo que hay. Amigos y amigas, lo importante, del 26 de abril al 17 de mayo descubre un nuevo y trepidante evento ambientado en Japón. Juega al nuevo evento Rengoku con escopetas y kunais en un misterioso templo japonés lleno de antiguos espíritus divinos. Más información en la página que ahora veremos en la cual voy a sacar la miniatura del vídeo, por supuesto, en adicionatorio. Bueno, amigos y amigas, vamos a reaccionar al trailer que han subido para presentar el evento. Este evento va a ser en el mapa de Rascacielos, como bien vais a ver aquí, y yo ahora os voy a resumir, para la gente que no tenga absolutamente ni idea de este evento, os voy a resumir en qué consiste. Amigos y amigas, vamos a darle callo, vea, va. Vamos a ver primero el vídeo, ¿vale? Un vídeo muy guapo, eh, tengo que decirlo. Vemos ahí a Twitch, vemos ahí a Maestro. 5 contra 5, no hay más operadores. En el mapa de Rascacielos, principalmente, que domina la habilidad de Azami, el operador, que hemos tenido esta primera temporada de Monvail de este año 7. Ahí lo temo, Rascacielos, vaya nombre de mierda, pero bueno. Está guapo, tío, está guapo. Interesante, vamos a tener... Bueno, el mapa lo hemos un poco cambiado, ¿no? Es el mapa de Rascacielos como tal, pero lo importante, vamos a tener diferentes tipos de kunai, amigas y amigas. Ahora os explicaré más o menos lo kunai que vamos a tener. Qué guapo, es el mapa de Rascacielos un poco cambiado. La colección. La colección de este evento, ojo con la colección de este evento, eh. Las skins de este evento molan y mucho, y son muy, pero que muy clean. Las tenéis en el canal. Para la gente que no lo sepa, este evento lleva filtrado desde hace varios meses que aquí, en el canal, lo habéis tenido, por supuesto. Básicamente, lo que consiste es que este evento trata sobre la habilidad de Azami, sobre los cuchillos de Azami, los kunais de Azami. Básicamente, en este caso, los atacantes y defensores vamos a poder elegir un armamento en el cual va a consistir de una escopeta como arma principal, y de secundaria o de habilidad, como vosotros le queráis llamar, vamos a tener diferentes tipos de kunai. Cada kunai va a hacer una cosa diferente. Tenemos kunais, como bien estáis viendo aquí, que son airjabs de Nomad. Tenemos kunais que son, como bien estáis viendo aquí, granadas de impacto. Tenemos también kunais que son granadas cedadoras. Tenemos kunais que son como unos, eh, como, bueno, que suelta como un gas corrosivo. Y tenemos algún que otro kunai también bastante, bastante interesante. Pero básicamente va a ser eso, ¿vale? Va a ser una partida en el mapa de Erlascacielos, normal y corriente. El mapa de Erlascacielos puede estar un poco cambiado, como bien estáis viendo aquí. Pero es el mapa de Erlascacielos, al fin y al cabo. Y como digo, va a ser un, un, nada, un evento, una partida donde solamente vamos a poder utilizar 10 operadores. 5 en defensa y 5 en ataque. Entre ellos está en ataque, yo que sé, Twitch, Osa, Capitao. En defensa está Bandit, Maestro, eh, no sé qué más operadores hay. Pero básicamente todo eso lo tenéis en el canal. Y, eh, va a ser simplemente eso. Una partida 5 contra 5 en el mapa de Erlascacielos, donde vamos a tener como arma principal las escopetas. Y como secundaria, como habilidad, los kunais de Azami. Que son, eh, o que hacen, mejor dicho, cosas diferentes que nosotros podremos elegir. No sé si habrá un kunai como un cuchillo, porque aquí lo están enseñando mucho. Me extrañaría, cosa que estaría muy, pero que muy roto. Pero a lo mejor sí, quién sabe, no tengo ni idea. Pero bueno, gente, básicamente sería este el evento. Vamos a ver si podemos ver algo en esta página, en la cual han presentado o tienen puesto lo que va a ser el evento y demás. Sobre todo para ver si puedo sacar alguna que otra miniatura interesante. Aquí tenemos todos los personajes. Tenemos a Bandit, tenemos a Maestro, tenemos a Kazkan, tenemos a Rook. Este es Rook, diría, ¿no? Tenemos a, no sé quién es este, tenemos a Thunderbird, tenemos a Osa. Interesante, la verdad, interesante. Mapa de rascacielos. Aquí explican un poco brevemente lo que va a ser el evento y demás. Y aquí podemos ver diferentes tipos de skins, ¿no? Qué guapas, la verdad. Cómo molan. ¿Puedo guardarme esta imagen? Dime que sí, amigo. ¿Me la puedo guardar? Página web completa. Me cago en tu puta madre, la verdad. Bueno, ya veré cómo hago la miniatura, amigos. No problema. Hostia, qué guapas están estas imágenes, ¿no? Bueno, básicamente, esta página os la dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Donde explican más o menos, pues, cómo va a ser el evento y demás. A mí me da pereza explicarlo porque ya lo he explicado. Y básicamente va a ser eso. No sé si va a ser una partida de... Mira, aquí dicen todo, ¿no? Aquí dicen todos los combatientes, todos los agentes y demás. No sé si va a ser una partida con reglas de casuales o con reglas de racket. Yo espero que sea de casuales porque así las partidas serán mucho, pero mucho más rápidas. Pero lo más importante, amigos y amigas, del 26 de abril, mañana mismo, no sé si haré directo, al 17 de mayo, yo creo que sí, es que mañana, gente... Bueno, mañana, no, el viernes tengo un examen que voy a empezar hoy mismo a estudiar porque es que es un examen de recuperación y lo tengo que aprobar. Lo tengo que aprobar, me quedan 20 días de clase y tengo que aprobar los exámenes así, las asignaturas, bueno, que es una asignatura que iba ahí colgando un poco, ahí, un 4, un 5, estoy ahí en la cuerda floja, tengo que aprobarla y tengo que sacarla, ¿vale? Así que no sé si mañana haré directo, igualmente, si lo tenéis, lo programaré con una hora de antelación, no mínimo, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y nada, del 26 de abril, es decir, mañana, al 17 de mayo, tendremos nueve eventos Rengoku en Rascacielos, estilo japonés, en Rainbow Six. Espero que os haya gustado este vídeo, like, suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ya sabéis, para todo, bueno, para este tipo de vídeos, de información, filtraciones, todo esto, suscribiros al canal, es completamente gratis, seguiderme en Twitter, Instagram, TikTok, todo esto, no os cuesta absolutamente nada y es free. Amigos, un placer y nos vemos en la próxima. Dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido este tráiler, este evento. Mañana en Rainbow Six. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!